Estas 3 cosas hacen que tu cabello este grasoso, mira 5 ingredientes para terminar con este problema. Y empezamos este video con un comentario de una seguidora, ella dice, Hola, mi cabello vive grasoso todo el tiempo, debo lavarme el cabello casi que a diario, con los champús que solo maltratan mi cabello, me gustaría que me recomendaran algunos ingredientes naturales o me dijeran que hacer. Porque sabemos que no es la única persona con este problema, hemos decidido hacer este video, donde te mostraremos las causas que provocan el cabello grasoso y además te indicaremos 5 maravillas naturales para combatir ese problema. Cuando hay una sobreproducción de la glándula sebácea en el folículo del cabello, el cuero cabelludo se torna grasoso, sucio y hasta maloliente. Si has sufrido de mucha grasa en el cabello, cuéntanos en los comentarios ¿Cómo has controlado ese problema? Veamos algunas de las causas más comunes del cabello grasoso y en primer lugar está el estrés. Las situaciones de estrés a las que estamos sometidos en la vida cotidiana causan diversas afecciones o enfermedades que pueden inducir incluso a una tremenda caída del cabello, una de ellas es el denominado efluvio telógeno. De igual modo, los picos de estrés elevan la concentración de la hormona llamada cortisol, afectando la renovación del cabello. Esta hormona tiene entre sus funciones incrementar el nivel de azúcar en la sangre, como también favorecer el metabolismo de la grasa o las proteínas, capaz de aumentar la producción de sebo en el cuero cabelludo. Al producirse el aumento de la producción de cortisol, se incrementa la secreción de grasa, haciendo que se vean afectados los folículos pilosos, dando lugar a un cabello más grasoso y, al final, su debilitamiento y caída. 2. Desequilibrio hormonal Los llamados desórdenes hormonales son también un factor determinante en el aumento de la secreción de grasa, que ineludiblemente afecta la salud del cuero cabelludo y el folículo piloso. Procesos como la menopausia, embarazo, adolescencia e incluso durante el desarrollo, ocasionan el aumento de la grasa natural presente en el cabello, produciendo su debilitamiento y posterior caída. Generalmente, al pasar estas etapas, se debería volver a un equilibrio o normalidad en la producción de grasa, que es también importante para la salud del cuero cabelludo y el cabello. De no ser así, será necesario buscar alternativas para restablecer este equilibrio. 3. Uso de productos no compatibles con tu cabello Para todos, debería ser importante el conocimiento del tipo de cabello que tenemos, ya que nos ofrece información sobre la clase de productos, como champú o cremas, que son de uso frecuente para la higiene y cuidado de nuestro cuero cabelludo y cabello. La falta de este conocimiento nos lleva a cometer errores que pueden ser a largo plazo muy costosos, no solo económicamente, sino en la salud del cabello. El uso de un champú para cabello graso de buena calidad, debería ser de uso obligado, si queremos controlar la grasa del cuero cabelludo y del mismo cabello. De igual modo, es importante evitar el uso de champús que estimulen la sobreproducción de las glándulas sebáceas. Y ya que sabemos las causas, veamos las soluciones. En el primer lugar, el limón. El limón, por sus infinitas bondades, se constituye en uno de los remedios naturales más efectivos para acabar con el exceso de grasa del cuero cabelludo y el cabello. Esta fruta tiene propiedades astringentes y reparadoras debido a su alta concentración de vitamina C y flavonoides. La concentración de estos compuestos y vitaminas ayudan a controlar la concentración de sebo en el cuero cabelludo. De igual manera, el limón ayuda a controlar el pH, además limpia y esfolia, favoreciendo la salud del cuero cabelludo y del folículo piloso. En definitiva, el limón es un aliado natural para mantener un cabello saludable y limpio por más tiempo. Además, su uso frecuente no representa ningún peligro para afectar el cuero cabelludo, ya que no es abrasivo. 2. Aloe vera El aloe vera es una de las plantas aliadas para la belleza y la salud. Si tiene un cuero cabelludo y el cabello con exceso de grasa, no dejes de considerar esta planta para eliminar este problema para siempre. La potente concentración de vitaminas como la A, C y E convierten al aloe vera en un antioxidante e hidratante muy importante para el control del exceso de grasa. Por otro lado, restablece el equilibrio del pH del cuero cabelludo, lo que también contribuye al fortalecimiento del folículo piloso. También por su propiedad de hidratante natural, favorece la normalización de las secreciones sebáceas e hidrata las fibras capilares que ayudan a fortalecer la raíz del cabello, al mismo tiempo que lo suaviza. 3. Miel Debido a sus componentes, la miel es uno de los ingredientes naturales más usados en los productos de la higiene del cabello y el cuero cabelludo. En este ingrediente se destaca una alta concentración de vitaminas, C, B1, B2, B3, B5, ácido fólico, aminoácidos, ácido cítrico y ácido láctico. Asimismo, cuenta con esteroles, flavonoides, polifenoles y enzimas que le confieren a la miel importantes propiedades antioxidantes, fortaleciendo el folículo piloso y a su vez evitando la caída del cabello. También favorece una limpieza más profunda que ayuda a eliminar microorganismos como hongos y bacterias que debilitan el folículo piloso. De igual manera, constituye un estimulante natural para el crecimiento del cabello. 4. Cerveza Aunque no lo creas, la cerveza es ideal para erradicar la grasa del cuero cabelludo y el cabello. Esta espumosa bebida aporta importantes nutrientes y vitaminas del complejo B que benefician directamente la salud de nuestro cabello, ya que ayudan a controlar el exceso de grasa y a la vez fortalecen el folículo piloso. Uno de los componentes principales de la cerveza es la cebada, la cual es una fuente importante de ácido ferúlico, que la convierten en un importante astringente natural no abrasivo para el cuero cabelludo y el cabello. 5. Vinagre de manzana El famoso vinagre de manzana es producido por la fermentación de los azúcares naturales de la manzana y actualmente es uno de los más conocidos aliados de la salud. Su alta concentración de ácido acético le otorga importantes efectos biológicos que favorecen la salud capilar, ya que controla el pH del cuero cabelludo. Entre sus componentes químicos se encuentra una importante concentración de vitamina B y C, que constituyen un poderoso oxigenante del folículo piloso, lo que favorece que el cuero cabelludo esté libre por más tiempo de residuos, evitando el desarrollo excesivo de grasa. Por otra parte, ayuda a combatir la caspa, ya que es un potente agente antibacteriano y fúngico. Y ahora que conoces las causas del cabello graso y los maravillosos remedios naturales para acabar con este problema, cuéntanos si has probado alguno de los remedios mencionados. Si llegaste al final de este video, no olvides compartir esta información con todos tus amigos y dejarnos un saludo. ¡Muchas gracias! Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia. Te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.